En el último siglo y medio, nuestro sistema de producción y consumo no ha hecho más que crecer. Compramos, gastamos y tiramos cada vez más, generando una dinámica que ha tenido infinitas consecuencias sociales y medioambientales. A la cada vez mayor desigualdad entre ricos y pobres se suman la contaminación, el uso abusivo de los recursos naturales y el cambio climático, acelerado por la emisión a la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Para evitar que estos problemas sigan agudizándose, es imprescindible dar un giro de 180 grados a la forma de producir y consumir y poner los cimientos de un sistema sostenible y de cero emisiones. Es lo que se conoce como transición justa. En este podcast, Beatriz Alonso, responsable de proyectos en sostenibilidad en BBVA, nos habla de sus beneficios, del momento en el que nos encontramos y de la importancia de la involucración de gobiernos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos a la hora de impulsar una transición justa. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Hola, Beatriz. Bienvenida a Blink. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Reyes. Encantada. Por comenzar, ¿qué es la transición justa? Pues la verdad que no existe una definición estandarizada de transición justa. Yo diría que la definición más extendida es una de la Organización Internacional del Trabajo, donde decimos que se basa en ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente sin dejar a nadie atrás. En definitiva, se trata de maximizar las oportunidades sociales y económicas en la acción climática al tiempo que nosotros minimizamos los riesgos y los desafíos, respetando los derechos fundamentales de las personas y estableciendo un diálogo social con las partes interesadas. ¿Y por qué es necesaria? A ver, somos conscientes de que los efectos adversos del cambio climático empeoran cada año, que además nuestro margen de maniobra cada vez es menor y eso supone que tenemos que redoblar los esfuerzos en esa descarbonización de la economía y aumentar la resiliencia. Sabemos también que cumplir el objetivo del Acuerdo de París, es decir, limitar el calentamiento global 1,5 grados centígrados, requiere un cambio sin precedentes y la historia nos demuestra que estos cambios tan repentinos suelen tener un impacto negativo en el trabajo, en la fuerza laboral y también a veces en la sociedad. Por eso, integrar esta mirada de la transición justa nos ayudaría a que esta transición sea más inclusiva y más igualitaria. En concreto, ¿qué beneficios ofrece una transición justa para hacer frente al cambio climático? Pues yo creo que son muchos, pero quizás destacar seis beneficios. El primero es un mayor apoyo público. En definitiva, si somos capaces de demostrar todos los beneficios socioeconómicos que trae esta transición, por ejemplo, la creación de empleos verdes, obtendríamos un apoyo público mayor y además también un respaldo ciudadano más sólido. En segundo lugar, promoción del empleo verde. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que hemos nombrado anteriormente que muestran que si realmente cumplimos, aplicamos, implantamos el Acuerdo de París sobre cambio climático, se podría crear una ganancia neta de 18 millones de empleos para 2030. Y además deberían ser unos empleos con salarios mínimos vitales, con las protecciones adecuadas en seguridad y salud laboral. En tercer lugar, para mí también existiría el beneficio de la consolidación de las bases sociales y hacer una economía más resiliente. En este sentido, si consiguiéramos planificar de una manera más transparente, hacer una involucración de las partes interesadas, también de algún modo minimizaríamos los conflictos comunitarios que pueden surgir por esta transición. Y además de algún modo nos alejaríamos de prácticas dañinas para el planeta, como pérdida de biodiversidad o de deforestación. En un cuarto lugar, quizás impulsar las soluciones locales. Creo que nos ayuda a entender también mejor los impactos de la transición verde a nivel local en el terreno. En un quinto lugar, aún harían los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático en la integración de esta mirada, por ejemplo, a las políticas públicas. Ya sabéis que los estados tienen la obligación de presentar los NDCs, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París. Y esto se podría integrar ya en estos NDCs. O, por ejemplo, en el mundo corporativo e integrar también esta mirada en los planes de transición de los clientes. Y por último, contribuiríamos no solo a la agenda climática, sino también a los ODS que recogen además temas muy relacionados con la transición justa, como por ejemplo energía asequible y limpia, trabajo decente, reducción de desigualdades y producción y consumo responsable. Y una duda, Beatriz, ¿cuáles son los sectores que más dependen de que se haga esta transición justa? Pues hemos visto, sobre todo en la transición verde, hay un impacto relevante en sectores como el petróleo y el gas, el carbón. De hecho, según el World Economic Forum, se estima que 6 millones de empleos de estos sectores, es decir, electricidad alimentada de carbón, extracción de petróleo y otros relacionados, podrían desaparecer para 2030. Lo cierto es que también el sector primario es un sector muy relevante, agricultura, ganadería, pesca. Y no podemos olvidar pues turismo, construcción, industria logística, de modo que de algún modo todos los sectores estarían o deberían estar involucrados en este movimiento. ¿Y cómo se puede avanzar? Personalmente yo creo que consiste en integrar esta mirada de la transición justa en todas aquellas iniciativas de acción climática que ya existen, teniendo el foco en la creación de empleos verdes y sobre todo que se mejoren las condiciones de vida y no se generen mayores desigualdades sociales precisamente por esta transición verde. Acabas de hablar de empleos verdes. ¿Qué son exactamente los empleos verdes? Los empleos verdes son aquellos que respetan y protegen el medioambiente, a la vez que crean condiciones de trabajo decentes y unos sueldos adecuados y lo que decíamos antes también, una seguridad y salud laboral óptimas. ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos? De acuerdo con el World Economic Forum, solamente la transición energética puede generar más de 10 millones de puestos de trabajo a nivel global para 2030. Muchos de ellos pueden ser modernización de temas de infraestructuras energéticas, etcétera. Pero de hecho hay muchos puestos que estarían ligados a esta temática, que puede ir, por ejemplo, la movilidad sostenible, la sostenibilidad aplicada a la industria, etcétera. Podríamos ver de forma transversal, por ejemplo, un empleo verde de alguien que trabaje en una empresa limpia, que reduzca los desechos, que promueva la sostenibilidad para ir al trabajo, para reducir así la huella de carbono. La idea al final que suyace es que la transición justa aspira a que se tenga un menor efecto en el medioambiente a la vez que protegemos los derechos laborales. ¿Y de quién depende el impulso a esta transición justa? Realmente yo creo que es un esfuerzo colectivo. Ciertamente los gobiernos tienen en sus manos una gran parte de responsabilidad, pero también las empresas, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil. Al final el objetivo es crear un nuevo modelo que nos beneficie a todos. Sí que es un desafío que la transición justa resulte efectiva, pues porque al final tiene un carácter global y la misión de no dejar a nadie atrás. Y la colaboración y la financiación van a ser críticas. ¿Y se están dando esta colaboración y esta financiación que comentas necesaria? Mira, en 2009 los países desarrollados se comprometieron a entregar 100 mil millones de dólares anuales para financiar la acción climática a los estados en vías de desarrollo a partir de 2020. Tres años después este objetivo no se ha cumplido y de hecho hay acuerdos uno reciente Oxfam Intermont que hace referencia a esto y nos dice que el valor real de la financiación no ha pasado de 24.500 millones en 2020. Este es un tema que se habló mucho en la COP 27, en la COP celebrada en Egipto, la última, donde se aprobó un mecanismo de compensación por pérdidas y daños para que los países desarrollados compensen a los más vulnerables por los daños que les causa, está causando y causará el cambio climático. Sin embargo, no se pactó quién serían estos países, emisores y receptores y la verdad que cada vez está más claro que esta brecha de financiación necesita un esfuerzo de financiación pública, pero también de financiación privada. Hay una modalidad que se llama Blending Finance o financiación mixta, público-privada y de hecho hay algunos ejemplos emblemáticos de esta, por ejemplo, la Asociación para una Transición Energética Justa en Indonesia, que se aprobó precisamente en esta COP 27, donde hubo un grupo de países que acordó movilizar 20.000 millones de dólares de financiación pública y privada para ayudar a Indonesia a abandonar el carbón y así adelantar siete años esta transición y comprometerse a hacerlo hasta 2030 y alcanzar así su objetivo de emisiones cero. Además, también BVA, por ejemplo, tenemos muy buenas prácticas. Una de ellas fue uno de los primeros créditos sostenibles alineados con Transición Justa que tenemos con Iberdrola por 1.500 millones. Y Beatriz, según tengo entendido, la Comisión Europea encargó a un grupo de expertos de alto nivel, del que forma parte de BBVA, la elaboración de un plan de acción que consolide una transición justa y sostenible. ¿Es así? Sí, justamente la Comisión encargó a un grupo de alto nivel que llamamos High Level Expert Group on Sustainable Financing, Low and Middle Income Countries, un nombre un poco largo, pero bueno, que de algún modo la intención era dar unas recomendaciones para ver de qué modo podríamos desbloquear la inversión hacia estos países de ingresos medios y bajos y conseguir precisamente esa transición justa. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues las conclusiones fueron presentadas en una cumbre, la Summit for a New Global Financing S&PAC, que tuvo una gran representación de países, organizaciones y empresas privadas. Y ahí se hizo unas 10 recomendaciones para la Unión Europea, para impulsar precisamente este crecimiento inclusivo y sostenible. Entre ellas, nuevos productos, más financiación en moneda local, desarrollo del mercado de los bonos SG y potenciar también la actividad a través de los bancos multilaterales. Para terminar, hablabas antes de la COP27, pero estamos a las puertas de una nueva COP, la número 28, que se celebrará en Dubái. ¿Nos puedes hablar de acciones que se estén llevando a cabo en lo relativo a la transición justa? Pues en la agenda va a estar con certeza este tema y en nuestro caso, por ejemplo, un EPFI, del que somos parte, presentaremos un informe, sobre todo para aquellas entidades financieras y aseguradoras que quieran empezar esta ruta, este roadmap, esta hoja de ruta de la transición justa. Nosotros hemos sido parte de ese Working Group y será a lo mejor uno de los hitos dentro de este tema. Pues con suerte hablaremos de ello. Exacto, eso espero. Muchísimas gracias, Beatriz Alonso, por acompañarnos. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte, recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!